Empieza el día con toda la energía y vente a nana a recargar la pila You're welcome, pasa con todos mis amigos, te irás cantando y bailando y pegando santo Tenemos burritos, tú eliges el relleno, nachos con queso, quesadilla enchilada Un trozo de México en tierra extranjera, siempre se vive mejor con la de rellenar Que me gusta el bebé, por la mañana me despierta lo bien que duele Que me gusta a mí, cocinarte una sonrisa solo para ti Me llama mi primo, ándale pendejo, me agarro a la guitarra, yo me la llevo al muerto Le canto a la rama, algo garrapatero, entre canción y canción, vamos dejándose Que llueva y que llueva la virgen de la cueva, me lleve hasta la luna, lo que me da la tierra Y allí perdido, flotando en la vida, me voy saltando de estrella en estrella Que me gusta el bebé, por la mañana me despierta lo bien que duele Que me gusta el bebé, por la mañana me despierta lo bien que duele Que me gusta el bebé, por la mañana me despierta lo bien que duele Que me gusta el bebé, por la mañana me despierta lo bien que duele Que me gusta el bebé, por la mañana me despierta lo bien que duele ¡Vamos! ¡Vamos!